Bueno chicos, creo que este es el otro molde que cierro, el que estaba yo esperando, el otro que si quería Bueno, los dos los quería, pero Este es el otro que yo estaba esperando Y si, efectivamente, este es el otro que estaba yo esperando Que es de, igualmente de Hello Kitty chicos Confirmar el pedido, vamos a confirmar el pedido chicos Este pedido lo pedí apenas y llegó Llegó antes, antes de este tengo otro pedido que no ha llegado Pero bueno, miren este es otro Hello Kitty, otro de molde de fructílico más grande Como que se puede rellenar, este si se tiene como para poderse rellenar chicos Pero lo que me gustó de este Hello Kitty es de que este tiene diferentes expresiones Ah chingas, nada más tiene dos expresiones Y varía en que aquí tiene un este, un moñito y aquí tiene una florecita Una florecita con ojos abiertos y una florecita con ojos así como que felices Dos expresiones, pero bueno Me gustó más este porque este está más grande para rellenar chocolates Está perfecto para las amantes de Hello Kitty Y costó la ventaja La muda cantidad de 40, 50, 60 pesitos Este a comparación del otro como pueden ver Hay una gran diferencia, este está más rígido, este está más delgado Y este por ejemplo no trae indicaciones de que aguante temperatura O algo, eso hay que tener mucho cuidado chicos con esto Igual este te puede salir de esto para gelatina Porque como está muy delgadito, si sale Que esos que están más duritos Pero pues igual se puede ¿no? Todo se puede en esta vida chingada Todo fuera como eso chicos Y bueno chicos pues Yo soy Najak, espero que les haya gustado este unboxing de este silicón Nos vemos en el próximo video